La sociedad, esta comunidad autónoma que siempre ha sabido salir de los malos momentos y de las dificultades, tenemos que ser conscientes que para nosotros poder tener economía tenemos que garantizar la salud individual y colectiva y tenemos que estar en índices adecuados para poder reactivar nuestra economía de forma segura.